No solo para Joropo está el arpa, detrás de mí pueden ver al majestuoso Río Grinoco, uno de los más caudosos del mundo entre la frontera de Colombia y Venezuela. Hoy les traigo el super éxito de Luis Fonsi Daddy Yankee, Despacito. Espero les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.